El campeón es el campeón, el campeón es el campeón. El campeón es el campeón, el campeón es el campeón. Cada partido codo a codo y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón. Cada partido es un sueño, el poder a animarte comiente. Esta camisa la llevo pegada, Málaga hasta la muerte. Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo. Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón. Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos en mi condición. Málaga presente y en el corazón, yo boquero. Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos en mi condición. Málaga presente y en el corazón, yo boquero. Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera. Por tus colores yo boquero. Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera. Azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo. Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón. Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos en mi condición. Málaga presente y en el corazón, yo boquero. Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos en mi condición. Málaga presente y en el corazón, yo boquero. Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre de animamos en mi condición. Málaga presente y en el corazón, yo boquero. Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera. Málaga presente y en el corazón, yo boquero.